Tras una intensa persecución, efectivos policiales de la comisaría El Progreso en Carabahillo interceptaron a este vehículo negro, capturando a un delincuente que minutos antes había robado a un comerciante 9.000 soles. El auto que paseaba por el kilómetro 19 de la Tupac Amaru llevaba cinco sujetos pertenecientes a la temible banda Los Marcas de Carabahillo. En el momento de la persecución, cuatro asaltantes se dieron a la fuga, dejando solo a Jonathan Maguillo, de 24 años, alias El Monstruo, el mismo que chocó su vehículo con esta mototaxi. En poder de este malhechor se encontraron diversos armamentos, los mismos que serían utilizados para efectuar robos en diferentes zonas de Lima Norte. Al momento justamente que subió el enfrentamiento en el lugar, se le encontró en su poder esta pistola, abastecida con sus cartuchos y justo allí en la cintura se le encuentra este revólver, es decir, que dichos delincuentes se encontraban pues completamente armados. La policía viene trabajando tras los pasos de esta banda delictiva del cono norte, esperando que el monstruo ayude a la pronta captura de los cuatro sujetos que se dieron a la fuga.